Vamos por las escas... ¡Ay no, 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 no! ¡El vecino, el vecino! ¡Corre, corre, corre! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Tengo aquí la llave, tengo aquí la llave! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Hello Neighbor en Roblox! ¡Sí, chicos! Como pueden ver, vamos a jugar Hello Neighbor en Roblox. Este juego me pareció muy bueno. Y miren, ahorita somos el vecino. Chicos, vamos a intentar primero escapar del vecino y a ver si nos toca otra vez ser el vecino al final. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Chicos, vamos a empezar con el juego y lo que tenemos que hacer es encontrar cuatro llaves que van a ir desbloqueando las puertas. Y mientras desbloqueamos las llaves vamos a poder salir. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Tenemos diez minutos para terminarlo y al parecer cada llave que encontremos se va guardando para las siguientes rondas. Entonces yo voy a empezar y a ver si podemos escapar a la primera. ¡Y comenzamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, tengo que quitar esto de aquí y ahora sí. Nos metemos a la casa. Esta es la casa del vecino, Karim. Mira, hola, no manches. Aquí está una llave, aquí está una llave. ¿La agarramos? ¡Sí, sí, sí! Tenemos la llave verde. Y las puertas aquí, miren, se ven los colores. Acá está la puerta verde y nos metemos. ¡Holo! ¡Hey, quita! Vienen siendo como obis, como pequeños obis que tenemos que ir pasando para encontrar las otras llaves. Según, creo, me acuerdo que la siguiente llave es la de color azul. No me acuerdo muy bien, pero vamos a ver si es cierto. Plincamos aquí. ¡Perfecto! ¡Hasta acá! ¡Muy bien! ¡Uy! Ahora esas cosas verdes. ¿Qué son, Karim? ¡Uy! ¡Por poquito no podía! A ver, subimos aquí y... ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Blue key! ¡Muy bien! Tenemos la llave de color azul. Ya podemos pasar por acá. Y ahora, cuidado que puede venir el vecino por aquí, chicos. Hay que buscar... Hay que buscar... La puerta azul. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Ah, mira, mira! Aquí estas flechas nos dicen por dónde. Hay que tener cuidado porque el vecino puede salir en cualquier momento. ¡Perfecto! Aquí pasamos. ¡Perfecto! ¡Mira, Karim! ¡Hola! Vamos a avanzar por aquí. Son estos cofres. Y ese vecino grande, mira. Sí, ese es el vecino de verdad, del juego de verdad, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! ¿Y ahora? ¡Perfecto! Brincamos por aquí. ¿Y esto lo puedo tocar o no? Eso se me hace que no lo puedo tocar, ¿verdad? A ver. Por acá. ¿Estos qué son, Karim? ¿Qué son estas cosas? No sé. ¡Ay, no! Lo toqué. Puede ser. A ver, otra vez. Chicos, quedan 7 minutos con 50 para escapar. Ya tenemos dos llaves. Nos falta la mitad. Nos falta la mitad. Son cuatro llaves. Tenemos la de color verde y la de color azul. Vamos pasando este obi. ¡Ay, no! Siempre lo toco. A ver, yo... Ahí estoy bien. Vamos por acá. Venga, chicos. Lo tenemos. Ya estamos ahí. ¡Hola! ¿Cómo saltó, viste? Hola, ¿y ahora? ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Cuidado. ¿Qué pasa? Ok, 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 ok. Ahorita me la das aquí. ¡Uy! Cuidado. ¡Chicos! ¡Otra llave, otra llave, otra llave! ¿De color? ¿Cuál es? Silver. Silver. La llave plateada. Vamos, vamos. Es por aquí. Aquí era la llave plateada. ¡Wow! ¿Ganamos? ¿O qué? ¿Qué pasó? Creo que eran todas. Ah, no. Pero me faltaba una. Chicos, es el turno de Karim de intentar escapar. Y no sé qué pasó. Que me quedé ahí en lo de la llave dorada. Digo, que me quedé ahí en lo de la llave plateada. ¿Verdad, Karim? ¿Tienes que agarrar la llave verde? La llave verde. ¿Tiene que ser por acá? ¡Perfecto, Karim! Muy bien, muy bien, muy bien. Ya va cerca de la segunda llave, que es la azul. No estoy muy seguro si yo gané en la primera ronda o faltaba algo más. A ver, vamos a ver. ¿Pasa, Karim? ¿Pasa, pasa, pasa? ¡Perfecto! Muy bien. Ahora vamos por la puerta azul. Arriba, 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 arriba. Arriba las escaleras. Sube las escaleras. A la derecha. No, para el otro lado. Ahora a la derecha. Cuidado que puede venir el vecino, ¿eh? Ajá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Métete por ahí, métete por ahí. ¿Ahí? Sí. Perfecto. ¡Ay, cuidado, cuidado! Que está el vecino. Que no te vea, que no te vea. Trata de saltar, trata de pasarlo. Vete atrás de él, atrás. Atrás, corre, 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 corre. Uy, chicos, ya salió el vecino y viene por delante de nosotros. Si pierde... Cuidado, cuidado, Karim. Tienes que intentar escapar de él. Salta, salta. Míralo, míralo. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¡Córrele, córrele! ¡No, Karim! Vas a salir ahí al lado del vecino. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele! ¡No! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Brinca! ¡Brinca, brinca! ¿Por qué ahí viene, brinca? ¿Por qué ahí viene? ¡Uy, rápido, Karim! ¡Ah, ganaron! Sí. Sí, el vecino como que se va y entonces por eso ya no sigue la partida. Ya gané también. Vamos a la casa del vecino y espero ahora sí poder pasarlo. Sí. A ver, vamos por todas esas llaves. ¿Verdad, Karim? Sí. Ok, ok. Tenemos la verde. Perfecto, ya la tenemos ahí. Ok, perfecto. Llave azul. La tomamos. Y vámonos por aquí. Corriendo, corriendo. Creo que no corre, mi mono. Vamos por las escalas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡El vecino, el vecino! ¡Corre, corre, corre! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Uy! ¡Uy, chicos, chicos, chicos! Tengo aquí la llave, tengo aquí la llave. ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Uy! ¡Viene, viene el vecino! ¡Viene el vecino! ¡No! ¡No! ¡Me atrapó! ¡Me sacó del juego! ¡No puede ser, Karim! ¡Ay, pesó alguien! Ok, chicos. Empezamos y vámonos. Adelante de todos. Adelante, liderando, liderando. Nunca que te va a atrapar. A ver. Agarramos esto. Ya la tenemos. ¡La llave fea! Pasamos por aquí. Quitamos la llave para poder saltar más a gusto. Y venga. Venga, 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 venga. Rapidito, rapidito. Siguiente. Perfecto. Por acá. No te creo. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esta es la buena, chicos. Esta es la buena. Ahora sí vamos a pasar por todas las puertas. ¡Uy! Ok, llave azul. La llave azul, dámela. Perfecto. Blue key. Pasamos por aquí. Y ahora sí, vámonos a buscar la azul. Igual por aquí, por abajo, podemos buscar de una vez la otra puerta, pero aquí no hay abajo ya más nada. Entonces, vamos a ver. Para acá es la azul, para acá es la azul. Sin problemas. ¡Ah! Para allá arriba se me hace que es la plateada. Ok, 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 ok. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que ir a buscar a alguien que sí sepa, ¿verdad? Sí. Estamos por aquí. Por acá. Por aquí ya. Piedra pequeña. Venga. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos bien, vamos rapidito, vamos rapidito. Ahora sí, ahora sí, tenemos la plateada. Vámonos, vámonos. Arriba, 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 exactamente era para arriba, chicos. ¿Y ahora? ¿Por dónde, por dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde es? No veo ninguna puerta. ¡Uy, el vecino! ¡Corran, corran, corran, corran! Otra vez el vecino conmigo, o sea. No entiendo por qué ahí arriba dice que está. A ver, aquí me voy a esperar a ver si baja el vecino. ¿Será por arriba? ¿Algo le hicieron al vecino? ¡Corran, corre! No, 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 bajamos porque ahí está el vecino, chicos. ¡Uy, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Viene el vecino, corre, vete de aquí! A ver. Por acá no hay ni una puerta ni nada. Vamos, ¿por dónde es? No veo nada. Siete minutos, chicos. Siete minutos. ¡Uy, ahí viene! ¡Viene! A ver. ¡Uy, viene por acá, viene, por acá, viene, por acá, viene, por acá! ¡Ahí viene! Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Y vámonos nosotros para arriba, chicos. Ahora sí. El vecino bajó. Tenemos esto libre para buscar la puerta. Tiene que ser aquí arriba. Pues está la flecha. Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde, 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 dónde es la puerta? ¿Acá arriba? ¿Listo? ¡Sí, por aquí, por aquí! A ver. ¿Más escaleras? ¡Uy, más escaleras! ¡Wow, wow! Creo que vamos bien, creo que vamos bien. Vamos directo a escapar. ¡Wow, esto es nuevo! ¡Wow! Chicos. ¡Está la salida ahí, veo la salida! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Podemos chocar esto. Encima de los botes. Quedan seis minutos, chicos. ¡Vamos bien, vamos bien! ¿A qué? A ver. ¡Otro más! ¡Las men! ¿Qué? La última llave es esta, chicos. ¿Por aquí nos vamos? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Subimos por acá o qué pasa? ¡Sí, ganamos, chicos! ¡Escapamos! Creo que ahora sí, terminó. Muy bien, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Wow! ¿Te gustó el juego, Karim? ¡Sí! ¡Muy bien! Chicos, si a ustedes les gustó este juego de Hello Neighbor en Roblox, díganos en los comentarios. Creo que encontramos todas las llaves y logramos escapar del vecino. Chicos, si a ustedes les ha gustado Hello Neighbor en Roblox, déjenos su comentario y sugiérannos otros juegos. Nos la pasamos muy bien, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Ah! ¡Faltan los saludos! Y ya para despedirnos, queremos mandarles saluditos a los que quedaron pendientes en el último video. Saludos para Gael y Bruno, que son hermanitos y son de Bolivia. También para Liam Cornejo, que tiene 5 años. Un saludo también para Hugo García y su hermano José Fernando. También para Abel Alexis, que nos ve desde Veracruz y no se pierden nuestros videos. Un gran saludo también para Diego, para Santi Madrid, para Ángel. Y por último, para Leo, Frida, Violeta y Julieta, que son hermanos. Son cuatro hermanos que no se pierden nunca los videos. Gracias, chicos, por vernos y por su apoyo. Si alguien quiere que le mandemos saludos en un próximo video, déjenos su comentario y despídete, Karim. ¡Adiós a la próxima! ¡Adiós, chicas! ¡Bye! ¡Y bye!